Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. En este video les voy a dejar una breve explicación sobre qué es lo que se cambió en el Escape from Tarkov en el último parche. Básicamente fueron unos cambios que benefician el movimiento y el recoil, así como también el peso, lo cual es muy pero muy bueno porque hace el juego más divertido. Así que nada, si les gusta este tipo de videos así cortitos, informativos, por favor dejen un like y un comentario porque es la única manera que los videos les vaya bien. Y suscríbanse al canal para no perderse nada. Ahora sí, los dejo disfrutar del video y nos vemos en el próximo... Mira el Twitter de Tarkov, ahí tienes lo que pusieron. A ver, dice We have made several balancing changes to Escape from Tarkov. Reduce the recoil angle for all weapons. Reduce the stamina penalty when hit by a type of ammo. Gracias, Dios. Increase the weight limit while overweight. Gracias. Reduce stamina consumption in various cases, decreased energy and water consumption in raid. Greatly reduce penalties from armor rigs and body armor. Gracias. Ok, subieron 0.1 a restauración de stamina. Falto de consumir antes de 16, ahora te consume 14. Subieron la capacidad de oxígeno. Lo subieron 350, eso es bueno. Overweight limits de 42 kilos, subieron 45. Un poco me parece. 50 debería estar esto. Mínimo. Tamina walkoverweight limits. Antes con 70 no podías caminar, ahora con 75 no podés caminar. Sobrepeso básico, 5 kilos extras. Esto te da espacio para ponerte un casquito más o llevar unas granadas. Está bueno. Sobrepeso base. Me pregunto qué es esto que es igual, tipo la parte en la que dejabas de caminar antes o no te voy a dirá qué es esto. Sprint. Overweight limits. 21, 26. Ah, es que XY, tipo se ve que afecta algo del movimiento. O sea, te vas a mover mejor. Probablemente. ¿Cuál es el que overweight limits? 32, 35. Overweight consumption by... Son nerfeos de... A ver. En algunos casos son del 33%, no está mal. Sprint drain rate. Buah, esto es malísimo, boludo. Creo que el drain debería estar un poquito más. Porque es una mierda, la verdad. Punto 2 nada más. Supongo que es mejor que nada. Crouch consumption. Esto es horrible. El crouch es asqueroso. Pero 33% de bufeo, nuevamente. Está bien. Y acá son... Mirá. ¡No! Todos los plates y armaduras a la mitad. ¡Uy, Dios! Todo a la mitad, amigo. Toda la ergonomía a la mitad, prácticamente. Esto está muy bueno. Esto es muy bueno. Esto quiere decir que redujeron, digamos, la penalización de movimiento de todas estas armaduras y armas a la mitad. Y en algunos casos, inclusive más. De menos 3 a menos 1. Esto es muy bueno. Ahora la movilidad en el juego se va a sentir mucho mejor. Esto ayuda mucho a la gente que no tiene tanto tiempo para jugar. Porque un tipo como yo, ¿qué hace? Entra al juego y literalmente a la semana ya tiene todo maxeado. Esto, fuerza, está maxeado. O sea que, miren mi peso. Mi peso, estando full armado, si yo quiero agarrar, por ejemplo, dos armas gigantes, fíjense, peso 33 kilos con toda esta mierda en la mochila, todo así, tal cual, como me ven, ni siquiera estoy en sobrepeso. O sea, a un tipo como yo esta mierda no lo afecta, prácticamente, porque yo leveleo rápido y me la paso viciando todo el día. Pero a un tipo que tiene el tiempo suficiente para jugar, porque va al trabajo, o tiene que estudiar, o cosas normales, o simplemente no quiere jugar todo el día, esto lo beneficia muchísimo. Porque ahora el juego se va a sentir mucho más fluido para la gente nueva. ¿Me entienden? Así que esto es un cambio muy positivo, muy bueno. Que si bien le quita realismo, como dicen los tryhards, le agrega diversión al juego. Y eso es muy bueno, porque antes el Tarkov lo que era, era hardcore, pero era divertido. Y hoy en día no tiene sentido hacerlo realista, al punto en el cual simplemente agobias a todos y no quieren jugar, porque de todas formas te seguís pudiendo tirar del tercer piso y sobrevivir, te siguen tirando una bala al medio del pecho, te tirás un bálsamo y seguís corriendo, ¿me entiendes? O sea, la realidad tiene que tener un límite con la diversión, porque es un juego. Y si vos sacás toda la diversión y dejás pura realidad, vamos a terminar siendo que nos dan una bala, llamamos al hospital y vamos, nos curamos unos meses, un año, y después entramos en rehabilitación y después nos convertimos en verduleros y ya nadie dispara, ¿entendés? Tipo, vamos a montar negocios por Tarkov y vamos a jugar a los Sims. ¿Entendés? Entonces, esto es bueno. Esto es muy bueno. Todos estos bufeos hacia el límite de peso, movilidad, son buenísimos. Para la gente que es level bajo, y para la gente que es level alto, también lo van a notar. Así que esto me gusta mucho. Bien, Battlestick Games. Primera vez escuchando en mucho tiempo, ¿eh? Muy bien. Y las armas. Las armas, no sé si vieron, pero ahora los Rickles son mucho más tranquilos. Ahora las armas son mucho más utilizables, son mucho más fieles al Rickle de la vida real. Entonces, miren. Ahora con un buen arma sí puede full outear a alguien en el pecho a una distancia considerable. El Rickle del Tarkov, ¿cómo hace? Patea para arriba, luego para abajo y después se estabiliza en el centro. Así que no tiene sentido tratar de controlarlo como en el CSGO o en el RAS, ni lo intentan. Simplemente tiran la ráfaga, continúen la ráfaga y se va a estabilizar en el medio en un momento. Bien, Battlestick Games. Gracias.